¡Hola! Soy Ferquendo el cocinero y traemos una receta de cocina muy bonita, muy bonita, muy bonita. Es una... lo que vamos a hacer es una tortilla de patatas española para que aprendáis a hacerla y porque sabe muy bien, está muy rica esa comida, ¿no? Yo... vamos a decir los pasos, ¿no? Porque son unos sencillos pasos, pero requiere una elaboración de un poco de tiempo, la verdad. Tenemos que empezar con unas patatas, unas cuatro patatas, están bien, o papas, según el sitio que sea, se llama de una forma u otra. Tenemos una patata aquí, bueno, sí, tenemos cuatro patatas, lo que pasa es que tengo solamente una. Lo que tenemos que hacer es cortarla en cubitos, en cubitos. Así que... vamos para allá, vamos para allá. Tenemos que... sí, un poquito cubitos o como te salga. O sea, da igual la forma. Lo que importa es... es darle caña. Claro. Da igual cómo se corte, que va a ser sano igualmente. Así que... vamos para allá. Cuanto más simétrico, dicen que es mejor, ¿no? Pero yo opto por la asimetría. Ahí vamos, joder, ¿eh? Ahí, ahí. Alguna rajita, alguna... alguna... coño. A ver. Ahí, ahí. Un poquito rápido, ¿eh? Un poquito, un poquito, un poquito. Vale. A las patatas es recomendable pelarlas antes de cortarlas. Consejo. Y todo lo que hemos cortado lo echamos en un bol, en un tarro, ¿no? Y le ponemos aceite encima. Después de haberle echado aceite encima, lo metemos en el microondas y a temperatura máxima lo tenemos 10-15 minutos, según veamos. Cuando empiecen a ser blanditas las patatas y que se deshacen un poco, vamos bien. Se puede echar cebolla, un poquito, no mucho, que también le da un buen sabor. Bueno, mientras lo tenemos en el microondas podemos hacer otras cosas, como batir huevos. Con cuatro huevos yo creo que vamos bien, ¿no? Tenemos aquí un huevo y vamos a cascar un poquito. Hay que cascar el huevo para abrirlo así. Hacemos así y así. Y entonces echa lo que hay dentro. Y empezamos a batir ahí un poquito hasta que sea algo líquido. Mientras batimos los huevos le echamos un poquito de sal. Por un lado tenemos los huevos batidos y por otro lado tenemos las patatas. Pues cogemos una sartén, le ponemos aceite, una sartén que sea anti-adherente, que sea que no se peguen las cosas. Y entonces ponemos las dos cosas, los huevos y las patatas. Y calentamos un poquito, hacemos que se junten las dos mezclas hasta que se quede como consistente. Y entonces cogemos un plato y le damos una vuelta así, con la sartén y el plato. Y así, y así. Y ya quitas la sartén y te queda una tortilla de patatas bastante espléndida, que te puedes comer muy a gusto. Sí, sí, te sale algo así como esto. Y luego pues nada, ya te lo puedes comer. ¡Qué rica está, joder! ¡Muy rica! Y bueno, espero que os haya gustado esta receta de comida por el magnífico ferquendo chef, cocinero y todo lo que se le venga en gana, depende del día. Así que, espero que te haya gustado.